Sigue la controversia por las diferencias de precios en los medicamentos. El ministro de salud Jaime Mañalich insistió en la rápida tramitación de la nueva ley de fármacos que obligará a las farmacias a disponer de un stock de todos los medicamentos con bioquivalencia demostrada luego que un estudio del CERNAC revelara, entre otras cosas, que las cadenas no ponen a disposición de los clientes estos medicamentos. Para conversar sobre este tema está con nosotros el ministro de salud Jaime Mañalich. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, vamos a partir conversando sobre el tema, pero tenemos muchos en carpeta. De acuerdo a esta ley, ¿cuándo los chilenos podrán disponer de los bioequivalentes en las farmacias? Y digamos de todos los bioequivalentes, porque hasta el momento es un porcentaje mínimo el que existe como bioequivalente y mucho más mínimo todavía el que está disponible en las farmacias. Para avanzar en el tema de medicamentos bioequivalentes, que son medicamentos genéricos, va a decir copia de originales, que han demostrado de acuerdo al Instituto de Salud Pública una calidad, perdón la redundancia, equivalente al medicamento original. No necesitamos ley, al punto de que efectivamente el Instituto de Salud Pública está dando pasos muy rápidos para contar con la situación de hoy. 65 medicamentos ya con bioequivalencia demostrada a fin de este año, un total de 250 medicamentos, los de más frecuente uso, con bioequivalencia demostrada. Y al final del año 2014, todos los medicamentos genéricos que se usen, comercialicen en Chile, van a tener que contar con bioequivalencia demostrada. ¿En qué sentido la ley ahora, esta ley nacional de fármaco, es importante? Porque junto con el trabajo del Instituto de Salud Pública y de la industria que está certificando la bioequivalencia, se va a exigir que los medicamentos sean prescritos por los facultativos, por los médicos, incluyendo el nombre genérico. Independiente de que se anote la marca registrada, tiene que ir a la receta también el nombre genérico del medicamento para que la persona cuando va a la farmacia pueda comparar precios y optar, si es el caso, por un medicamento con bioequivalencia demostrada. Para eso es necesaria la ley. ¿Para qué es necesaria la ley también? Para como se ha señalado, hoy día tenemos la situación descrita por Juan Antonio Peribonio, estudiador del Senac, que dice que los medicamentos bioequivalentes, a pesar de que hay 65 ya, las cadenas no los ofrecen a los pacientes, a los clientes. La ley obliga a que estos medicamentos con bioequivalencia demostrada estén presentes en todas las farmacias del país. Ministro, usted dice que a partir de esta ley los médicos van a tener la obligación de prescribir el genérico y no irse por una marca u otra. ¿Usted tiene antecedentes que ahora los médicos receten un determinado medicamento por presión a lo mejor o por convenio con algún laboratorio? No tengo antecedentes. Evidentemente, cuando un médico dice yo prefiero tal medicamento de marca, a veces mucho más caro, que este otro genérico, tiene un punto porque hasta hoy no habíamos asumido la responsabilidad como Estado, y el Instituto de Salud Pública en particular, de decirle a ese médico, no, pero, momento, se ha demostrado fehacientemente que este medicamento que tiene este sello de bioequivalencia tiene una calidad comparable, adecuada al medicamento de marca. El médico no tenía la garantía. No tenía la garantía. Hoy día esa garantía existe. De manera que este argumento no se puede utilizar más para medicamentos que tengan bioequivalencia comprobada. Pero los laboratorios hasta ahora, ¿hay alguna presión, algún tipo de lobby para que se receten unos en favor y unos en favor? Más que lobby, hay un esfuerzo de marketing, de difusión muy importante de los medicamentos, de la industria farmacéutica, para incentivar a los médicos a preferir sus medicamentos sobre otros. Y en ese sentido, creo que esto es necesario equipararlo, equilibrarlo, con la posibilidad también del paciente, o del químico farmacéutico en la fase, de decirle, oiga, pero este medicamento que usted está comprando, voy a usar el ejemplo que usó Peribonio, por 11.000 pesos, nosotros tenemos un medicamento bioequivalente que vale 500 pesos. Y por el precio que usted compra, una caja puede comprar 21 cajas del medicamento bioequivalente que el Instituto de Salud Pública ha garantizado su calidad. Ministro, pero se lo pregunto porque nos han llegado varias denuncias de que existiría alguna relación no tan transparente con los médicos de pagarle congresos, viajes, para que un determinado médico favorezca a un laboratorio. ¿Usted tiene antecedentes de esa situación? Me remito a las palabras del presidente del Colegio Médico que dice que este tipo de influencia no existe en Chile, sin embargo, nosotros tenemos evidencia que al menos en el extranjero sí existe, de hecho, un gigante transnacional farmacéutico acaba de ser multado en una cifra impresionante en Estados Unidos por el FDA por tener estas prácticas de llevar a los médicos a Congreso, de pagarles viáticos, y desde un punto de vista preventivo, si nos anemos a lo declarado por el presidente del Colegio Médico, si es que estas prácticas no existen en Chile, por lo menos actuemos preventivamente para que no vaya a ocurrir que existan en el futuro. Ahora, Ministro, le pregunto, ¿qué estímulo económico van a tener los laboratorios para producir medicamentos bioequivalentes si son tan de bajo valor en comparación con los otros, que sí van a ejercer una presión por mantener su mercado, su nicho mercado? Hoy día una industria farmacéutica, un laboratorio que desarrolla un producto innovador, nuevo, que soluciona un problema en una forma más eficiente, más segura, o aborda un problema médico nuevo, está protegido por una patente. Es decir, durante un periodo prolongado de tiempo, ese laboratorio tiene la exclusividad para fabricar y comercializar el producto incluso en nuestro país, que es respetuoso de la legislación y los acuerdos internacionales. Una vez que vence el periodo de esa patente y que se ha dado un periodo suficiente para que el laboratorio reciba de vuelta lo que gastó en innovación, ese mismo laboratorio u otros pueden fabricar el medicamento genérico a un precio mucho más barato y la inversión está pagada. De manera tal que no tiene sentido que los usuarios, los pacientes, sigan incurriendo en enormes costos si ya la inversión en investigación que el laboratorio debe desarrollar está cubierta con el periodo de patente al que tuvo derecho legítimamente nuestra opinión. Perfecto. Ministro, y para que a la gente le quede sumamente claro, ¿no es lo mismo un medicamento bioequivalente que un genérico? No, un medicamento genérico, es un medicamento similar a la marca original que utiliza el nombre no de fantasía sino el nombre del fármaco alprazolam, digamos por ejemplo, penicilina, amoxicilina, el nombre genérico del medicamento, y un medicamento bioequivalente es un medicamento que siendo genérico ha comprobado en laboratorios de la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, la Universidad Austral, en fin, ha demostrado en diversos, en cualquiera de estos laboratorios que tienen las mismas propiedades del medicamento de marca original. Y en ese sentido, nosotros podemos darle un certificado de garantía para tranquilidad de los pacientes y tranquilidad de los médicos que hacen la receta que ese medicamento ha cubierto una brecha en el sentido que ha certificado una garantía que los medicamentos en general, genéricos, no han demostrado todavía. Por lo tanto, si una persona, no existe un medicamento bioequivalente y sí existe un genérico solamente, que no se confíe. Que no se confíe hasta el año 2014. ¿Por qué? Porque hoy tenemos 65 medicamentos genéricos con bioequivalencia demostrada. A fin de este año, 250. Y a fin del año 2014, todo medicamento genérico que se comercialice en el país para poder hacerlo va a tener que haber demostrado su bioequivalencia, de lo contrario, no va a poder seguir siendo comercializado. Ministro, cambiamos de tema. Hoy día ha sido un día particularmente frío. La semana ha sido una semana particularmente fría. En la tarde no subió los termómetros más allá de los 7 grados. Lo vamos a ver en un rato más. Pero se produjo la catorceada víctima por frío, por hipotermia. ¿Cuál es la situación que se están viviendo en los hospitales? Uno va, nuestros reporteros salen a la calle y todo el mundo dice Los servicios de salud, sobre todo los servicios de urgencia, están sobredemandados. Gracias a la iniciativa que tomó el Presidente de la República la semana pasada de pedirle al Ministro de Defensa ayuda, efectivamente ya no podemos usar la palabra colapso porque se han montado unidades de hospitalización transitoria o definitiva que ha permitido aliviar sobre todo el tema de la hospitalización pediátrica debido a la circulación del virus incisial respiratorio. Nosotros somos optimistas porque el día lunes se inician las vacaciones de invierno y eso significa una disminución dramática de la circulación viral de los niños que van a la escuela y que contagian sus hermanos, primos, menores en la casa con este virus incisial. Y en ese sentido estamos tranquilos de que si bien hemos pasado una semana de mucho peligro la hemos sorteado con éxito y que la próxima semana la circulación viral debería empezar a bajar. ¿Dónde debería estar, entre qué rango etario, la máxima precaución en el caso del virus incisial para no atochar también los servicios de urgencia? El virus incisial donde más nos complica es los niños menores de seis meses para qué hablar de niños prematuros y es allí donde tenemos que extremar las precauciones porque efectivamente la probabilidad de un niño menor de tres meses, para ser muy específico de contraer el virus incisial y terminar hospitalizado por esta causa excede el 90% de manera tal que son cifras muy dramáticas. Y son los que quedan hospitalizados, son los que ocupan la cama. Así es. Ministro, hoy día salió un dato que no es menor, dice Las ISAPRES generan utilidades cercanas a 30.000 millones de pesos el primer trimestre del 2012. Una cifra que es un 11,6% menos que en el mismo periodo del 2011, pero es una cifra enorme. ¿Qué opinión le merecen? O sea, hablar de enorme, no enorme, es una cosa tan relativa. Lo que ha explicado el señor superintendente de salud es que las aseguradoras privadas, las ISAPRES, han tenido un aumento de sus ingresos, pero un aumento mucho mayor de sus gastos, sobre todo en lo que se refiere a esfuerzos de venta de planes de salud y también el costo técnico, que es el costo asociado a prestaciones de salud. Todavía no hay en esta cifra una expresión de lo que ocurrió el 31 de marzo de este año cuando las aseguradoras reajustaron sus precios base, el precio del plan complementario de salud base y eso recién se va a poder ver su efecto, si es que realmente impactó en las utilidades del sistema a partir de julio de este año, que es cuando este reajuste empieza a expresarse en las cartas, en los reajustes específicos que llegan a cada uno de los asegurados del sistema. O sea, usted no ve con preocupación esta cifra. Yo veo con preocupación que el sistema ISAPRES sigue operando en un ambiente de falta de legislación y es eso lo que también informó el superintendente, señor Luis Romero, que la judicialización sigue aumentando, él registra 30.000 reclamos ante las Cortes de Apelaciones el año pasado, lo que significa que las Cortes de Apelación se dedican fundamentalmente a este tema del alza de los precios base, lo que nos parece incorrecto desde el punto de vista de un buen uso de los recursos de nuestro sistema judicial y en ese sentido un llamado de nuevo a los legisladores a aprobar o a apurar el trámite de la ley que envió el Presidente de la República que genera un plan garantizado de salud y un IPC de la salud para sacar este tema de la discusión judídica y llevarlo a donde corresponde a tener una claridad desde el punto de vista legal para evitar toda esta cantidad de reclamos ante la Corte de Apelación. Hay varias leyes en carpeta, yo le quiero preguntar también por la ley de tabaco. ¿Finalmente se va a lograr que en los establecimientos cerrados sea tolerancia cero? Eso es lo que pretendemos con la ley que ha enviado el Presidente al Parlamento que fue aprobada en general por el Senado y cuya discusión se inició en particular este día martes en la Comisión de Salud del Senado. Yo creo que vamos a andar bien y que efectivamente Chile va a poder cumplir con lo que se ha comprometido con la Organización Mundial de la Salud que es que, por definición, todo espacio cerrado es un espacio libre de humo de tabaco. ¿Y eso no va a ir en contra de los locales comerciales, como muchos dicen? No es la experiencia que ha ocurrido en España, en Argentina, en los países donde se ha llevado la legislación. En Italia nadie fuma dentro de un restaurante. Usted lo sabe porque ha vivido ahí, está completamente prohibido. Y yo creo que es importante dar este mensaje. Esta ley no persigue a quienes fuman. Lo que busca es que aquellas personas que han decidido ser no fumadores se les respete su derecho porque si ingresan a un local donde hay humo de tabaco se transforman en fumadores pasivos. Y la Encuesta Nacional de Salud del año 2010 revela que el 10% de las personas en Chile que han decidido ser no fumadores, en realidad son fumadores pasivos, producto de que comparten el medio ambiente, el aire cerrado de estos espacios donde conviven fumadores y no fumadores. Ministro, y para terminar, ¿en qué quedó la denuncia que usted hizo sobre el Servicio de Salud Bolitano Occidente? Bueno, nosotros hicimos una primera denuncia que es conocida. La Fiscalía ha pedido, se ha hecho conciencia de que la denuncia era legítima y por lo tanto ha pedido una audiencia de formalización para el 20 de agosto, que es cuando le ha entregado fecha el juzgado de García. Nosotros hemos ampliado la denuncia de la Fiscalía con otras materias y entiendo que la Fiscalía ha pedido una segunda audiencia de ampliación de la formalización para el día 2 de septiembre próximo, de manera tal que está en manos de la Fiscalía y creo que avanza al ritmo que corresponde porque los argumentos que entregamos a la justicia eran legítimos, eran verdaderos y eso ha llevado a la Fiscalía a la convicción que debe procesar a determinadas personas y eso es lo que va a ocurrir. ¿Y por los mismos montos que ustedes indicaron al principio o eran montos menores? Nosotros, los montos han ido ampliándose y corresponde a la Fiscalía entregar a la información definitiva de por cuánto va a abrir la investigación. Aquí lo que ocurre es que la Fiscalía dice, hemos llegado a la convicción de que hay un delito por montos que ellos precisarán en estas audiencias de formalización y de ahí recién se inicia la investigación para acreditar la totalidad de los montos sobre los cuales nosotros hemos seguido entregando antecedentes a la Fiscalía. Ministro, pero en materia política, después de este revés que tuvo con la ADC, ¿sacó alguna conclusión personal? A mí me parece que la conclusión personal es que si casos como estos tienen o no una lista política es algo que tiene que definir y denunciar la Fiscalía en primer lugar. Y eso es lo que no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir porque la Fiscalía está manejando toda esta investigación con enorme sigilo. ¿Pero hay una culpa de haberse apresurado a lo mejor? Sí, yo hago ese medio de la culpa. ¿De haberse apresurado? Sí. Ministro, otra cosa que se nos queda en el tintero, la ley de donación de órganos. ¿Cuán importante es en este momento que la gente efectivamente indique su voluntad de ser donante? Hay más de 2 millones que han expresado que no. 2.600.000. ¿Cómo se explica? Se explica y tuvimos un encuentro con el señor Director Nacional del Registro Civil hace dos días atrás en que básicamente nos parece que ese acto de información no tiene la lucidez, la información suficiente. Y es por eso que hemos generado un trabajo con el Registro Civil de Identificación. Hemos convenido con el señor Director, el señor Durán, para poder entrenar, capacitar a los funcionarios del Registro Civil y por otra parte poder intervenir a través de las salas de espera con la ciudadanía de informarlos correctamente. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una brecha muy grande cuando nosotros hacemos estudios de opinión respecto a la voluntad de las personas de manifestarse como no donantes, cuyo resultado es 15% con lo que ocurre en el Registro Civil en que el 30% de las personas dice ser no donantes. Y esa brecha creemos que se explica por una falta de educación y de información que es lo que queremos asumir con el Registro Civil en un trabajo conjunto a partir de un mes más. 45 días más exactamente. ¿Y a qué atribuye este temor entre la gente a ser donantes? A falta de información. Como digo, yo creo que nos faltan campañas de información pública, nos falta información en el momento, la gente va a renovar su cédula de identidad y se encuentra con una pregunta para la cual no estaba preparado. Oiga, usted va a hacer una pregunta. No, mira, anótela que no. Y hasta ahí nomás llegamos. De hecho, en los focus groups que nosotros hemos hecho en personas que se han manifestado como no donantes, el 50% no recuerda lo que dijo. Cuando se le pregunta a usted sería, no, pero usted dijo que no. Ah, no, no me acuerdo cómo fue, en qué momento. Y en ese sentido nos parece que igual como ocurre la ley de derechos y deberes, donde se habla con sentimiento informado, esta negativa tiene que ser verdaderamente mucho mejor informada de lo que es hoy a través del procedimiento que se lleva adelante en registro civil. Y un trabajo también con las familias que son las que finalmente toman la decisión. Bueno, de hecho, esta campaña de deportistas por un sueño que inició el presidente de la República el día domingo desde La Moneda, de soy donante y mi familia lo sabe, creo que es la llave maestra. Vale decir que todas las personas puedan compartir con sus seres queridos su voluntad de que si desgraciadamente les ocurre un accidente, un hemorragia cerebral, algo muy grave, y que los transforma o los lleva a la condición de donante, ellos hayan expresado a su familia la voluntad de ser donante si se presenta a esa situación desgraciadamente. Muy bien, ministro, muy claro. Muchas gracias. Les deseamos mucha suerte con esta campaña y gracias por habernos aclarado todos los temas que conversamos esta noche. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más formaciones.